El público controlado fue de 2.987 personas Buen público Yo creo que había más Vamos al 14 con este gol de Caballero en 1-0 Es cierto, lo que decía Rubén Valle Un partido que lo... No es que lo tuviese controlado Pero por lo menos mantenía cierta distancia Con lo que hacía, lo que intentaba hacer ofensivamente Era un cuadro que tenía un buen proceso Pero tenía un buen trabajo ofensivo Ahí está el Leo Valencia El preciso pase para el travesazo de Caballero Él fue formado en Deportes Malipilla y el Leo Valencia Llegó allá a la sub-12 en Chico Mira Con el Pepe Díaz El Pepe Díaz Su formado Compañero de la Universidad de Chile Sí, sí Él fue su formado El que lo captó Cuando se iba a la primera parte El Benja Vidal va a poner el 3-0 Tampoco Esa segunda cifra De goresal muy mal Ver como los va a la mar Y el camión Vallejo Juan Vallejos Vamos a la 62 Y Jason Silva Ponía el 3-0 Bueno Dejamos la pausa El silencio Para Para un hombre Que define Bien A cierta cuerda Pero no logran pedir La La tercera cifra Parecía que estaba todo cerrado Que no iba a reaccionar El cuadro de pobreza 64 Acá Roberto Tobar Advierte un penal No te parece No va a ser que la cámara leje Por lo tanto Esto se la pergona Ahí está Cantero Para el descuento El banca tiene En el cocino Israel Poblite Con el 3-2 Un buen zapatazo Desde fuera del área Bueno ahí Da la impresión Que se le escapa un poco El balón Pero lo acomoda muy bien Y una derecha Nada espectacular Nada pudo hacer el portero Melo Y de aquí en adelante Lo sufrió Y bastante El cuadro De palestinos Que ganaba con comodidad Pero Con este tremendo gol De boblete Mira que buena Ahí se nota el corto De efecto Que toma el balón Cómo se mete En la segunda cifra Del cuadro De la tercera Pita eso Final No ganó palestino Desaos No ganó palestino